La historia de Luis Carlos Sarmiento. El hombre más rico de Colombia. Segunda parte. Pero Sarmiento tenía en mente algo mucho más grande. En 1982 dio la batalla más grande de su vida que, aunque lo dejó exhausto, lo posicionó para pasar de ser uno de los hombres más ricos de Colombia a uno de los hombres más ricos del mundo. El Banco de Bogotá era el segundo más importante del país, después de Banco de Colombia, con un 12% del mercado. Sarmiento, que había estado al acecho de presas más grandes en el sistema financiero, preparó el ataque. La primera etapa era comprar las acciones del grupo Mayagüez, que tenía el 21.7% de la entidad. A cambio les entregó la joya de la corona de sus activos en construcción. Los terrenos donde hoy funciona el centro andino y cuatro pisos del edificio del Banco de Occidente. Y ahí arrancó el duelo de titanes que habría de librar con José Alejandro Cortés por el control del Banco. Cortés, reconocido unánimemente como el gran caballero del mundo empresarial, era el accionista mayoritario con una participación del 27%. El líder del grupo Bolívar siempre había sido un extraordinario empresario de muy bajo perfil que había convertido al banco en una de las instituciones más prestigiosas de Colombia. Las guerras eran ajenas a su temperamento, pero la aparición de Luis Carlos Sarmiento, tal vez el más exitoso guerrero del último medio siglo y de quien se decía en ese momento que tenía una energía de bulldozer, lo obligó a ir contra su naturaleza. Los dos comenzaron a comprar acciones del banco a precios cada vez más irracionales. Las acciones que al comienzo estaban en 50 pesos llegaron a costar hasta 500 en la última etapa en que se definía quién se acercaba más al 51%. En esa puja el grupo Bolívar llegó a tener el 47% del banco y Sarmiento Angulo el 45%. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de Sarmiento por cuenta de que Cementos Samper, que formaba parte del grupo Bolívar, tenía el 8% de las acciones del banco y estaba en concordato. Eso produjo una intervención del Estado y una serie de movidas que desembocaron en que las acciones de Cementos Samper y el control del banco quedaran en manos de Sarmiento. La expansión. La década de los 90 le permitió consolidar su emporio financiero. Durante el gobierno de César Gaviria se tomaron medidas para volver a privatizar varios de los bancos que habían sido nacionalizados durante la crisis financiera de comienzos de los 80. Una de esas entidades fue el Banco del Comercio, fundado por un grupo de comerciantes organizados en Fenalco. El Banco de Bogotá participó en el concurso público que realizó el Fogafim para la venta de la entidad en el que presentó una oferta que superó a la de Fenalco, su principal competidor, que estaba muy interesado en quedarse nuevamente con esa institución crediticia. Los dos bancos se fusionaron un año después. A comienzos de los 90 también incursionó en un sector que comenzaba a abrirse paso en el país. Las administradoras de fondos privados de pensiones. Sarmiento creó por venir, que hoy es la que más afiliados tiene a este régimen. Pero como las oportunidades están para agarrarlas en el momento en que se presentan, Sarmiento tomó nuevos aires y siguió sumando más bancos a su portafolio. El gobierno de Ernesto Samper siguió adelante con la privatización de la banca. Una de las entidades que quedó en fila fue el Banco Popular. Aunque se convocó a un proceso público donde los interesados podían presentar sus ofertas, sólo se presentó la del banquero. Los demás inversionistas desistieron de participar porque se ahuyentaron por los problemas del banco, relacionados con la fuerte presencia sindical y la excesiva concentración de depósitos y créditos. Posteriormente, compró la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahora Más que fue fusionada con las villas. Con estas nuevas adquisiciones, decidió crear a finales de los 90 el Grupo Aval, una holding que maneja todas las inversiones de sus entidades financieras y que hoy controla los bancos de Bogotá, Popular, App Villas, de Occidente, Corfí Colombiana, Porvenir y Leasing de Occidente, así como varias filiales y agencias en Panamá, Miami, Nueva York, Nassau y Barbados. A través de Corfí Colombiana, hoy tiene participación en 65 empresas de todos los sectores económicos desde minería e infraestructura hasta agroindustria y hotelería. Luis Carlos Sarmiento tiene en la actualidad 79 años. A los 23, renunciando a la posibilidad de una beca en Arbar, decidió independizarse con 10.000 pesos de capital y jugársela toda para no volver a ser empleado nunca. Posiblemente ni siquiera él pensó hasta dónde llegaría. Hoy no sólo es el constructor más grande del país, sino que controla más del 30% de la banca. Esta tajada del sistema financiero de un país no la tiene casi ningún individuo en el mundo capitalista. 62.000 personas trabajan para él, 47.000 en Colombia y 15.000 en Centroamérica, donde recientemente compró el banco Backpredomatic. Su grupo paga el 3% del impuesto de renta del país y uno de cada 50 bogotanos vive en una casa hecha por él. Y ahora, con la compra de la casa editorial El Tiempo, el conglomerado financiero y de construcción aspira a convertirse también en un conglomerado de medios de comunicación. Pero Sarmiento no sólo produce dinero, sino que también lo invierte en obras filantrópicas. No todos los feligreses que se agolpan los domingos en la iglesia del 20 de julio, una de las más tradicionales de Bogotá, saben que uno de sus más fervientes patrocinadores es este banquero junto con su hermano, Monseñor Enrique Sarmiento. En el sector de la educación es uno de los principales padrinos del programa de becas de Colfuturo. Gracias a sus aportes, 1.300 profesionales colombianos han realizado estudios en el exterior. En 2008 realizó una donación por 18.000 millones de pesos para la construcción del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, el Alma Mater donde hizo sus estudios. Además ha realizado donaciones para el Hospital Universitario San Ignacio, la unidad de recién nacidos del Hospital Simón Bolívar y una sala de cirugías del cardio infantil a través de su fundación. La más reciente donación fue la entrega de una ciudadela de 400 apartamentos para las familias damnificadas por la ola invernal. 56 años de trabajo sin trego le han producido a Luis Carlos Sarmiento una fortuna que, según la revista Forbes, asciende a 12.300 millones de dólares, lo que lo posiciona como el número 64 de los más gricos entre los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta. En el mundo de los negaricos, apellidos como Rockefeller, Onassis, Forigetti han sido eclipsados por los apellidos Sarmiento Angulo. La dinastía que él ha creado va para largo y está en buenas manos. Tiene cuatro hijas mujeres y un heredero varón que lleva su nombre. Este último, que se desempeña en la actualidad como presidente del Grupo Aval, ha sido formado en la escuela estricta, austera y espatana que impone su padre. Luis Carlos Herr. Ha dejado claro que da la talla para manejar el imperio que va a heredar. Si su padre arrancó con 10.000 pesos y llegó a 12.300 millones de dólares, nadie sabe hasta dónde podrá llegar la segunda generación de la fortuna más grande de Colombia. Historia de Luis Carlos Sarmiento. El hombre más rico de Colombia. El hombre más rico de Colombia.